En el silencio de la noche, las estrellas cuentan su verdad Cada acción trae su eco, en la danza de la eternidad Caminos de calma, huellas del ayer, lo quedas regresando, lo puedes detener En cada susurro y cada decisión, la vida es un ciclo, una lección Si siembras amor, cosecharás paz, si siembras odio, dolor vendrá Las almas viajeras en su andar, aprenden que el destino es un mar Caminos de calma, huellas del ayer, lo quedas regresando, lo puedes detener En cada susurro y cada decisión, la vida es un ciclo, una lección Caminos de calma, huellas del ayer, lo quedas regresando, lo puedes detener En cada susurro y cada decisión, la vida es un ciclo, una lección Si siembras amor, cosecharás paz, si siembras odio, dolor vendrá Las almas viajeras en su andar, aprenden que el destino es un mar Caminos de calma, huellas del ayer, lo quedas regresando, lo puedes detener En cada susurro y cada decisión, la vida es un ciclo, una lección Caminos de calma, caminos de calma, huellas del ayer, lo quedas regresando, lo puedes detener En cada susurro y cada decisión, la vida es un ciclo, una lección Si seguimos en este andar, consell y esperanza en el despertar Caminos de calma, nos enseñarán Que todo lo vivido, nos hará brillar